Nosotros no es casi mamá, soltero, andamos de mí, yo ando soltero, ya ganó de uno, los machiavélicos, los bullies, soltero, escuchado en la sombra, buscando un par de gatas, yo soy un latrillero, es el remix, yo ando soltero, y soltero nos queda mamá, Ando sin frentebo, si no te etiquetas, con soltero y la disco tal repleta, como un combo tan cabrón que no hay quien se meta, y hoy si que nos vamos a coar.